Dejé la piel de cachorra, ahora llevo bajo el chorro de la ducha Como si esta poesía se escribiera sola, sola y sombría son mis horas Buenas del día cuando me doy cuenta de por qué no me quedo vacía Son estas ganas de irme y la divertida acaricia de dejar que no termine tan fácil Debería ser un crimen no dudar y pena en desnudarse porque es menos dócil Todo lo que vale la pena es que me dejen de mirar con pena Y todo lo que yo consiga será por dejar de mirarme de esa manera Mimarme mirándome mientras pueda queda Que se me prenda fuego el pecho por la pena queda Que la ansiedad me mata el fuego que me queda Irónico y contradictorio El tiktok dicta mi presentación al auditorio Ahí estoy, el paso que doy Lo jugo el que no dice carga en mi mochila Es otro peso absurdo, burdel de burlas El dueño nunca se hace las preguntas Y yo nunca me adueño del diseño que le ponen a mi funda No escribo para que lo entiendas, no te confundas Este mundo funde el miedo y el reflejo lo difunde Depende de vos si tiras pa' ver la luz del túnel Al ras del tiempo, al ras, al ras del frío que siento El filo del viento, el borde de mi fe y ese espectro espeluznante De caer por la borda, este mundo se deforma y yo le contesto firme con mi forma Algunes creen en un mejor mañana Otres van con la mentalidad de que mejor mañana Yo me levanto rapeando con el alma acelerada Pero no es igual cuando me arrastra la semana Con los días de rutina esa chispa se me apaga Y la persiana sigue abierta, mejor mañana no El hoy es la puerta al ras, al ras del tiempo Al ras, al ras del, el frío que siento El filo del viento, el borde de mi fe y ese espectro espeluznante De caer por la borda, este mundo se deforma y yo le contesto firme con mi forma Formatos de mandato, no acepto en mi base de datos Puse un puerto, por donde se filtran los dichos puercos Tienes que ver el contexto, no la fuente con la que va escrito el texto No te molesto, a mi me molesta más por supuesto Es el precio que hay que pagar Por desarmar al tiempo y ponerse a dudar, hurgar Donde la carne no está tierna, donde a tu pierna le pesa caminar Pero me animo a veces, es mi amigo cuando no me debilita Y se pone indomita, mastica pilas de la data que me viene a matar Y yo le contesto con paz Al ras del, el frío que siento El filo del viento, el borde de mi fe y ese espectro espeluznante De caer por la borda, este mundo se deforma Y yo le contesto firme con mi forma Gracias por ver el video